Stonehenge, símbolo internacional o monumento aislado. Este legendario monumento circular, situado en la llanura de Salisbury, se reconstruyó en piedra casi en la misma época en que los egipcios eligieron la gran pirámide de Giza. Ambos monumentos parecen estar relacionados con las estrellas y los solsticios. ¿Tenían alguna conexión? ¿Se trataba de un lenguaje esotérico transmitido a través de las rutas comerciales entre el Valle del Nilo y la llanura de Salisbury? Aunque resulta fascinante pensar que tanto los antiguos egipcios como los británicos acarrearon rocas enormes de entre 50 y 80 toneladas a grandes distancias para construir monumentos que han sobrevivido a los siglos y que continúan asombrándonos, resulta muy posible que esas dos culturas nunca se conociesen y que las ideas en torno a los templos, las tumbas o los lugares de encuentro, y posiblemente de sanación, adoptasen la forma de enormes estructuras de piedra casi al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo. Las corrientes actuales sugieren que Stonehenge fue creado por una cultura aislada de la Europa continental y por supuesto del norte de África, y que su alineación con los solsticios estaba predeterminada por la propia ubicación. La llanura de Salisbury posee esa alineación por naturaleza. Stonehenge debe mucho más a la naturaleza y la brujería que la gran pirámide de Kufu. Sin embargo, del mismo modo que es posible que el templo y el complejo funerario de Giza se remonten al año 10.000 a.C., Stonehenge podría haber existido a partir del año 8.000 a.C. En años posteriores, Stonehenge se conectaría con Europa cuando viajeros y comerciantes llegaban hasta lo que podría haber sido un centro de sanación o algún nexo cultural común. Junto a las enormes piedras erectas se hallaron cuerpos que los estudios posteriores identificaron de procedencia germana. Lo que parece cierto es que del mismo modo que la gente se acerca hoy a Stonehenge en el solsticio con la esperanza de vivir algún tipo de experiencia espiritual o revelación, muchas personas de distintas generaciones de la edad de piedra se reunían en torno al monumento como parte de una ceremonia de comunión con el sol, el resto de estrellas y la experiencia de lo infinito. Es significativo que Stonehenge no interesara durante la época de la industrialización, cuando a casi todo se le ponía precio. En 1915, el lugar fue subastado por la inmobiliaria Knight, Frank & Rutley. Se adjudicó el lote 15 Stonehenge aproximadamente 30 acres en 6.600 libras. Cecil Chubb lo compró como regalo para su mujer. A ella no le hizo ninguna gracia. Chubb donó el monumento al estado y recibió a cambio un título.